Las mezclas más impactantes, Luis Cárdenas DJ Marca, efecto Si quieres estar conmigo, sí, mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansando, se concreta, por favor Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza, no sales, y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Mezclando, Luis Cárdenas DJ Bonita Bonita, más bonita que ninguna Y por Dios que hasta la luna, por las noches sientes celos Si te mira caminar Bonita Es que no te has dado cuenta Todo lo que me despiertas, que mis ojos hacen fiesta Si te llegan a mirar Bonita Tu me gustas de hace tiempo y esperamos este momento Pa' decirte lo que siento Ojalá que sientas igual Las mezclas más impactantes Luis Cárdenas DJ Marca Efecto Prometo olvidarte Prometo arrancarte de mi alma y mi mente Prometo alejarme de aquellos lugares que me hablan de ti Y jamás molestarte Me iré sin retorno Para no mirarte Borraré del mapa Tu calle y caminos Y aquellos lugares que tú frecuentabas Borraré tus huellas, tu voz, tu sonrisa Que me hipnotizaba Borraré esta noche Para no llorar junto a mi calendario Y hacerte un reproche Pero tus besos se quedan conmigo Por toda mi piel Como un tatuaje Tus besos los llevo conmigo Para ahogar mi sed En mi largo viaje Tus besos son lo más sagrado Que tuvo mi cuerpo Fue lo más preciado Y hasta el último aliento Estaré agradecido Que un hermoso ángel Con sus dulces labios Me haya besado Mezclando Luis Cárdenas DJ Aquel lo más Aquel lo más Para ti Para ti Lo pobre Y allá no ha sido pobre Allá tener malas costumbres Se reían de la ropa Que yo usaba No saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos Les callaste la boca Y no te importaba Y no te importaba Y no te importaba el que dirás Todos decían que no Iba a durar la relación Que no era de tu calla mi amor Nadie probó de nuestra relación De cómo son las cosas La boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Las mezclas más impactantes Luis Cárdenas DJ Marca Efecto Me dices que te vas Que vas a olvidar Todo lo que vivimos tú y yo Y que vas a enterrar Todos esos recuerdos Te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar Que no podras borrarme Y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa Te vas a recordarme Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar Siempre voy a estar en tu mente Aunque tú no quieras Voy a estar ahí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuaje Pegadito a ti Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo Olvidarme de ti Seguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle A cuando llegues A cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada Con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a querer que sean mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mí Mezclando Luis Cárdenas DJ Aquí no más Una vez más Volviste a hacerlo Ya no tienes remedio No tiene caso sentir Si volverás a mentir Y lo sé Mil veces te perdoné Muchas cosas te pasé Y por idiota te volví a creer Pero eso ya se acabó Si te perdono Pero no puedo volver Así ya no No tiene caso estar llorando Por lo mismo Estar luchando día a día Con tu egoísmo Lo siento mucho Pero así no soy feliz Así ya no Lo de nosotros Se ha quedado en el pasado Ya no hay amor Ya no hay pasión Se ha terminado Y te aseguro Que me irá mejor Sin ti Así ya no Las mezclas más impactantes Luis Cárdenas DJ Marca Efecto Tu paciencia y mi silencio Decidieron terminar Tu memoria y tu recuerdo Ya no quiere conversar Son tus besos mi frontera Y tu cárcel mi querer Y aunque digas que no quieres Tú también quieres volver ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Tú y yo vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo Entre el recuerdo y tu pasado Tú no te imaginas Lo que te he querido Una vez por todas O regresas O te olvido Mezclando Luis Cárdenas DJ Yo tengo la culpa De que ella no esté No supe cuidarla No supe ser fiel Ella puso el alma Yo puse la piel Y ya ves Le puse un altar Con arreglos y amor Dejó por ofrenda Su buen corazón Ella fue la luna Yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida Cuando ella se fue Y en su equipaje Llevaba espinas Que yo le sembré Ella se fue Dejó colgada En el closet La piel Podría arrancarse Tantas heridas Que yo le cause Ella se fue Las mezclas más impactantes Luis Cárdenas DJ Marca Efecto Siénteme una vez más Por favor Esta vez te lo pido No habrá discusión Ya no habrá más problemas Entre tú y yo Ahora entiendo Que todo acabó Ya las promesas Dijeron adiós Los detalles bonitos Todo se esfumó Te deseo lo mejor Que encuentres el amor Aunque en esa persona Quizá no sea yo Miénteme Miénteme Dime que te duele O igual que a mí Que te duele ver Que esto llegó a su fin Dije tú también Necesitaste a mí Miénteme Miénteme bonito Solo una vez más Que no solo Que no solo dije Recibí de más Miente diciendo Que me llegaste a amar Miénteme Dime que también Que me extrañarás Y nos vamos Casando al cerro Mezclando Luis Cárdenas DJ Aquí no más Ya las promesas Dijeron adiós Los detalles bonitos Todo se esfumó Te deseo lo mejor Que encuentres el amor Aunque en esa persona Quizá no sea yo Miénteme Miénteme Dime que te duele O igual que a mí Que te duele ver Que esto llegó a su fin Dije tú también Necesitaste a mí Miénteme Miénteme bonito Solo una vez más Que no solo dije Recibí de más Miente diciendo Que me llegaste a amar Miénteme Dime que también Me extrañarás